Hoy les presento la minera seña manga de una mujer de la era Chowa, título traído por Kazuo Kamimura e Ikika Kiwara de una época ya del Ikekiga de hace bastantes años, décadas, tres o cuatro décadas la editorial SC de España en una edición a cinco de la famosa Flexibook un título que me regaló mi amigo y compañero mangatuber Arturo Mangavir y que me fascinó la historia, un tomo único, que la historia en sí no se concluyó por completo pero este tomo es hermosa, la historia es muy intensa para mí, mi gusto, me encantó sobre una chica que pierde a su madre desde niña y que su padre es un perseguido político se ubica en los albores de la Segunda Guerra Mundial, bueno el final de la Segunda Guerra Mundial en Japón y cómo se tiene que reconstruir el país y que bueno esta niña tiene que sobrevivir de una manera prácticamente con su inteligencia y su instinto de supervivencia, bastantes vejaciones es testigo de otras tantas, es una historia voluntaria